Hay que decir, acá hay cuestiones de poderes o de años, porque la gente del club de rugby se ofendió, tuvieron una reunión con nosotros, donde ellos creían que nosotros nos queríamos meter en la cancha rugby de ninguna manera, porque es al lado de la cancha rugby. Y bueno, yo digo que como ciudad chica a veces se generan y las comunicaciones se cortan, pero también creemos que hay gente que se cree dueña de determinados lugares. Y en este caso, uno llega a Esquel y vos decís, este es el lugar perfecto por accesibilidad, por comunicación, porque es en el centro de la ciudad, de cómo se va expandiendo Esquel. Entonces, y nos miran como diciendo, bueno, la chica y la cooperadora. Bueno, la chica y la cooperadora no se van a quedar quietas, y yo creo que en esto la comunidad nos va, bueno, como están ustedes, a apoyar. Y bueno, y vamos a seguir, vamos a seguir, porque no puede ser que sea un tema otro. Venimos, ustedes saben que, digamos, nosotros somos bastante nuevas en la cooperadora, estaremos hace cinco años, pero digamos, tenemos a Betty Neira, a Mechita Gulino, gente que está hace 20 años y que están con el mismo tema. Y como yo vuelvo a contar, y al final a veces soy reiterativa, yo tenía seis años, mi mamá era enfermera, y hablábamos del Hospital Nuevo, de las tierras que habían donado en la calle Alvear, que alguien se las llevó, que hoy son privadas, donde está Sani y todo eso, eso es una tierra que una familia había donado para el hospital y desaparecieron. Así que, ¿cómo no van a querer hacer desaparecer esta idea de las tierras acá, en frente del arroyo, en Cámpora y, ¿cómo es? Y Avellaneda. Entonces, me parece que basta, que como ciudadanos Esquel, tenemos que ponernos firmes y decir, bueno, no pueden seguir pasando otros 60 años, porque es verdad, hoy están haciendo la torre del hospital, que sirve, pero tenemos que proyectarnos para el día de mañana. ¿En su parche? Esto es un parche que va a servir, por supuesto, pero tenemos que pensar y programar para el día de mañana, y no puede ser que sigamos dejando el tema de las tierras al hospital para más adelante, o, como yo digo, entreteniéndonos, como diciéndonos, bueno, busquemos otro lugar. No, basta, basta, el lugar ya está, las tierras son esas, ahí no hay viviendas, no hay nada, están llenas de yuyos, porque las hemos ido a mirar, entonces, basta. Me parece que es así, y en eso sí uno pide a la comunidad y a ustedes que están siempre presentes, para no decaer este tema y nos olvidemos de las tierras para el hospital.